Nos acabamos de encontrar este armadillito por aquí, vea, en una zona rural, al pie de la carretera, pero lo vamos a llevar al hábitat de él, porque por aquí cualquiera perro o cualquiera persona lo puede coger y estos animalitos no son domésticos, estos animalitos son de monte. Entonces, para que aprecien la hermosura de este animal, mire qué hermoso, vea, mire, vea, miren cómo es hermoso. Miren qué hermosura de animalito.